Hola amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, amigos y amigas, pues aseguran que Jimena Pérez La Choco deja ventaneando y se va de México. La conductora Marta Figueroa aseguró que La Choco se va por motivos familiares, pues supuestamente su esposo, el experto en cine Rafael Sarmiento, consiguió un empleo mejor pagado en España. Según afirma Marta Figueroa, la conductora Jimena Pérez, alias La Choco, se va de México. La periodista de espectáculos contó en su programa Con Permiso que La Choco se irá a vivir a España, por lo que dejará su puesto en el programa Ventaneando. De acuerdo con Marta Figueroa, La Choca se va por motivos familiares, pues supuestamente su esposo, el experto en cine Rafael Sarmiento, consiguió un buen empleo en la madre patria. Jimena prefiere mantener a su familia unida, por lo que decidió seguir a su esposo, aunque esto le cueste su carrera profesional. La periodista detalló que cuando llegó el momento de que Jimena renovara contrato con TV Azteca, rechazó la invitación y prefirió terminar la relación con la televisora de La Justo, en la que trabajó durante 14 años y gracias a la cual, por cierto, conoció a Rafael Sarmiento. La conductora todavía no ha confirmado la información, pero obviamente en este cambio de país estarían incluidos Iker e Iñaki, los hijos que procrearon los conductores en los casi 13 años que llevan de casados. Y pues así están las cosas, amigo. La Choca se va de ventaneando por salvar, por mantener unida a su familia. Recordemos que hace unos meses se le vinculó a su esposo a este Rafa Sarmiento en el movimiento Me Too mexicano, en el que se le acusaba de también abusar, acosar a mujeres. Y pues esos rumores nunca se confirmaron, pero tal parece que la Choca prefiere tener a su familia junta y feliz, no perder a su esposo, no descuidarlo, que en estos tiempos es muy, muy importante mantener la relación de tu pareja por encima de cualquier cosa. Y ella prefiere su relación de su familia que su carrera. Y pues bueno, a lo mejor después nos enteremos de otros motivos por los cuales deja ventaneando, pero hasta ahora solamente esta es la causa. El trabajo que consiguió su esposo en España. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.